Queremos que cantéis, bailéis... ¡Expluta madre! Y para pasarlo bien supongo que más de uno, igual que aquí arriba nosotros, tendrá... ...una de esas, ¿no? Si no tenéis, os vais a estar raro, que me partéis las pelas un momento, no pasa nada. Vamos a levantarla. Los que la tengamos, nos gira la cerveza. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!